Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión desde IMF Business School sobre COVID-19 e impacto en la seguridad alimentaria. Bienvenidos todos los asistentes. Soy César Nombela, catedrático de microbiología y asesor de IMF para biomedicina. Mi experiencia es como catedrático de microbiología en la Facultad de Farmacia. Soy también académico de la Real Academia Nacional de Farmacia. He sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayón. El tema que nos reúne esta tarde es la pandemia provocada por la emergencia del coronavirus SARS-CoV-2, que es como se denomina este virus en la taxonomía habitual de la Comisión Internacional de Taxonomía de Virus. Un momento para que estoy controlando mejor la cuestión de la imagen. La pandemia provocada ha supuesto una afectación global de enorme envergadura. Su extensión y propagación tiene un impacto en la seguridad alimentaria, que es lo que hoy vamos fundamentalmente a analizar. La emergencia de este virus en su contexto sanitario supone que aparece este microorganismo que pertenece a la familia de los coronavirus y que es un virus típicamente respiratorio, altamente contagiosos, se propaga rápidamente en China a causa y causa una pandemia que ahora se extiende a todo el mundo. Hay varios puntos de referencia que comentar. En primer lugar, el virus es un compendio de novedades que desafían continuamente la capacidad de diagnosticar y tratar la infección. Se conoce rápidamente su genoma, con lo cual se encaja claramente en la historia natural de los coronavirus de animales, tiene una patogénesis complicada. Se constata rápidamente la necesidad de tratar a los enfermos, porque aunque los hay asintomáticos, hay algunos muy graves y la clínica comienza a hacer lo que puede, que es un tratamiento empírico, compasivo, muchas veces fuera de indicación. Al mismo tiempo, se inician una enorme cantidad de ensayos clínicos para demostrar la utilidad de algún fármaco como indicación para combatir este virus. Y se trata también, se hace un esfuerzo notable en desarrollo de vacunas, así como otras terapias, sueloterapia, terapias especiales, etc. El curso clínico se ha divulgado mucho, como he dicho, muchos son asintomáticos, pero otros desarrollan una neumonía que acaba siendo grave con unos síntomas típicos de tos seca, fiebre, dificultad respiratoria, fatiga, afectación pulmonar y un cierto grado de mortalidad que es mucho más elevada en edades más avanzadas. Cuego me disculpen. Como estaba diciendo, se pudo conocer muy pronto, en enero de este año, el genoma del virus y utilizar los procedimientos habituales para el diagnóstico de laboratorio y la detección del virus por los procedimientos habituales. El virus tiene un genoma bien caracterizado. No puedo detenerme mucho, pero es el genoma típico de los coronavirus. Voy a proseguir. El genoma, digo que es el típico de un coronavirus que codifica 14 proteínas en las que destacan algunas, como esta proteína S que forma parte de las espículas que le dan el aspecto de corona. El conocimiento del virus y de sus proteínas y de sus componentes, su RNA como codificador de las proteínas es muy completo y esto nos permite detectar el virus en los enfermos o detectar el virus en los ambientes. Nos permite conocer además los procesos de multiplicación. El virus invade las células del organismo, reconoce en ellas determinadas proteínas, se introduce, se multiplica en el interior de la célula, se adueña de sus funciones, copia, transcribe en primer lugar, traduce, traduce, perdón, el RNA mensajero del virus para formar sus propias proteínas. Después estas proteínas replican, hacen copias del RNA, el virus se ensambla y se libera en la célula. Al cabo de unas 6 o 7 horas, una célula produce miles, miles de estos virus. El virus se replica, se multiplica, etcétera, con una enorme profusión en las células del organismo humano. La actividad viral da lugar a una infección que en algunos casos tiene un estadio con unos síntomas iniciales. Si la cosa progresa, llega a un estadio de fase pulmonar con la afectación importante y finalmente a una respuesta inflamatoria que en los casos más graves puede llegar a ser mortal. Este es el esquema general de cómo este virus se comporta como agente patógeno para los seres humanos. Nos interesa en esta conferencia, como hemos dicho, la cuestión relacionada con la seguridad alimentaria y para eso es pertinente comentar, en primer lugar, que este es un virus de origen zoonótico. Es decir, el virus pasa de los animales al hombre. Eso significa la zoonosis, una infección que puede pasar del animal al hombre y que ahí se establece. El murciélago es el origen de la mayor parte de los coronavirus humanos conocidos, que hay bastantes y de muchos tipos. El coronavirus, el perdón, el murciélago es el gran reservorio portador de este virus. Es un mamífero volador que tiene además mucha importancia en los ecosistemas. Ayuda en la polinización, dispersión de semillas, controla plagas y vectores a pesar de ese aspecto que para muchas personas no resulta demasiado agradable. Hay muchos coronavirus del murciélago y se sabe, por antecedentes de etapas anteriores, que en 2002-2003 emergió uno desde el murciélago llegando a través de un animal llamado la civeta en China al ser humano. Produjo afectación pulmonar similar a la actual. Sin embargo, se extinguió en ocho meses, aun cuando se propagó a varios países y causó 8.000 y pico casos y más de 800 muestras. Diez años después, se emergió en Oriente Medio otro virus de murciélago que llegó a la especie humana a través de los camélidos y de la leche de estos animales y que también produjo una afectación seria en algunos seres humanos, pero que también estuvo autocontrolada. ¿Qué ha pasado con el SARS-CoV-2? Pues que ha llegado al hombre no sabemos cómo. Los investigadores intensamente estudian qué ha podido pasar y todavía no está claro. Si hay otro mamífero intermediario o hay otra forma de pasar desde el murciélago, adaptarse y generar este SARS-CoV-2, cuyo intermedio hacia el hombre es desconocido hasta el momento, como digo, y que sin embargo produce esta pandemia que en el mundo ya ha causado más de 6 millones de casos y más de 300.000 muertes con diferente afectación en diferentes países. El virus SARS-CoV-2 es de transmisión respiratoria. Esto es lo que conocemos. Personas infectadas eliminan a través de sus secreciones respiratorias en partículas de diferentes tamaños, desde aerosoles de tamaños incluso menores de la micra hasta aerosoles que pueden llegar por encima de 10 micras, partículas de muy diferentes tamaños que si son inhaladas por otras personas, estas personas pueden ser infectadas. Naturalmente, la llegada de estas partículas puede significar una mayor o menor exposición y una mayor o menor afectación. Estas partículas también depositan el virus en objetos y esos objetos pueden servir de lo que se llama fómites, es decir, objetos que pueden ser contaminantes que pueden propagar el virus. Tocar esos objetos donde hay el virus depositado con las manos, llevarse las manos a las mucosas, ojos, nariz, boca puede también transmitir el virus. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista de la transmisión alimentaria? Pues que no está demostrada. No parece que haya una transmisión alimentaria importante y, sin embargo, va a haber eliminación fecal y esto va a ser muy relevante en estos momentos porque da lugar a la presencia de este virus SARS-CoV-2 en aguas residuales. La transmisión respiratoria ha dado lugar a la mayor parte de los contagios y la exposición de estas personas pues da lugar a que ese contagio produzca una patología y una afectación que si bien inicialmente es fundamentalmente respiratoria puede ser de cualquier otro órgano, desde el hígado, pulmón, corazón hasta el propio sistema nervioso central. ¿Qué podemos entonces decir de la presencia del virus en aguas residuales? Pues podemos decir que precisamente lo mismo que se puede detectar en las personas infectadas por la tecnología llamada de reacción en cadena de la polimerasa es una detección muy específica que permite demostrar que esa persona es portadora del virus pues también en aguas residuales podemos encontrar el virus. Estas gráficas son de un trabajo todavía en revisión, la referencia está aquí, se puede ver, la pueden ustedes ver perfectamente ¿Y qué es lo que demuestran estas gráficas? Que en algunos lugares donde se ha hecho un análisis detallado, donde llegó el virus, empezó a diseminarse y empezó a eliminarse a través de aguas residuales, a través de esta eliminación fecal, como digo pues la curva de máxima presencia del virus en aguas residuales va seguida de otra curva de máxima afectación ¿Qué quiere decir? Que la propia presencia del virus en aguas residuales en muchas comunidades, esto es para una comunidad concreta en la zona este de los Estados Unidos pero se ha visto también en otros lugares, es un indicador, esa presencia del virus en aguas residuales es un indicador que realmente permite detectar que va, que está ocurriendo transmisión respiratoria y que va a haber por tanto una oleada de casos que serán diagnosticados y en algunos casos darán lugar a hospitalizaciones y demás es un buen indicador la presencia del virus en estas aguas residuales Desde luego la distribución global de la infección es muy notable, hace un par de días se han ya, como he dicho más de 6 millones de casos confirmados y más de 369.000 fallecimientos Eso sí, con una afectación muy diferente por países, lo cual significa muy diferente gestión de la pandemia muy diferente forma de controlar todo lo que ha ocurrido y desde luego significa que los controles y las medidas que se tomen son también son también importantes en el mundo, vemos países, regiones geográficas que han sido muy afectadas Otras que lo han sido muy poco y otras que lo han sido todavía menos afectadas Realmente esto es altamente indicativo de lo que ha sido la pandemia y de lo que es su desarrollo actual En el momento actual en algunos países como España está en clara situación de remisión después de medidas muy drásticas que se tomaron a mitad del mes de marzo quizá un poco tarde pero dieron lugar a una oleada de casos y ahora está en remisión pero en países como América Latina ahora mismo están en una fase sumamente aguda donde está produciéndose cada día un número de casos que incrementan los máximos registrados Por tanto, nos importa mucho la cuestión de la seguridad alimentaria en relación con un virus cuya transmisión es fundamentalmente respiratoria pero que también se puede depositar en objetos y a través de esos objetos pasar de la superficie de esos objetos ser arrastrado y producir infección y por tanto como la alimentación es una actividad imprescindible el consumo de alimentos, el empleo de los sistemas de distribución, producción, distribución, etc. La seguridad es fundamental que tenga lugar y que permita controlarse y practicarse poder llevar a cabo unas prácticas alimentarias suficientemente seguras en estas condiciones de pandemia Todo esto será objeto de una exposición mucho más detallada que la mía puesto que es el tema fundamental de la conferencia Muchas gracias César, buenas tardes a todos los asistentes Quiero expresar mi agradecimiento a IMF Business School por la organización de este seminario sobre un tema que para mí es de gran interés, la seguridad alimentaria y además por permitirme compartir esta masterclass con el profesor César Nombela un auténtico referente académico y alguien por quien yo tengo un especial aprecio profesional y personal Yo soy catedrática de Nutrición y Bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid donde he desarrollado mi actividad académica e investigadora co-dirijo el máster propio en la UCM de Seguridad Alimentaria Tuve responsabilidades de gestión en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Bueno, y para terminar tengo el honor de presidir el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición En esta sesión de esta tarde, una vez vista la emergencia del virus SARS-CoV-2 el contexto ecológico y sanitario, la propagación y la incidencia de esta pandemia COVID, la enfermedad COVID-19 vamos a ver algo más en detalle los riesgos de esta pandemia para la seguridad alimentaria desde un enfoque de análisis del riesgo para terminar con el impacto sobre la nutrición Voy a utilizar como hilo conductor la última diapositiva que ha mostrado el profesor Nombela Este es un estudio del investigador griego Galanakis, recientemente publicado que habla precisamente de cuál es el impacto de esta enfermedad COVID-19 en los sistemas alimentarios y establece cuatro áreas Dos de ellas están directamente relacionadas con el concepto de seguridad alimentaria La disponibilidad, que va a condicionar la existencia o no de alimentos y la inocuidad, es decir, esa seguridad, esa ausencia de patógenos que es por la que voy a empezar Y, como les decía, voy a hacerlo haciendo un enfoque de análisis del riesgo porque es el más adecuado para conseguir la seguridad alimentaria y con ello la protección de la salud y la vida de las personas Este análisis del riesgo en materia de seguridad alimentaria en la Unión Europea está recogido en el Reglamento 178 del 2002 en el que se establecen todos los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria que luego se ha desarrollado en muchísima normativa específica Con esto quiero decir que, por supuesto, estamos en un momento con una crisis sanitaria y hay que hacer unos controles específicos pero eso no quiere decir que, con anterioridad, en las mismas industrias y en las mismas situaciones y entidades no se realizaran controles porque sí se hacían y como ahora lo veremos Cuando hablamos de análisis de riesgos tenemos que definir tres escenarios completamente diferentes El primero es la evaluación La evaluación debe ser basada en la ciencia Una vez que se conoce cuál es el peligro y cuál es la gravedad de ese peligro hay que gestionarlo y ahí entran ya las decisiones políticas aunque yo voy a abordar también una parte de gestión como consumidores todos podemos gestionar nuestra seguridad alimentaria en parte y tendríamos otro elemento diferente que es la comunicación de riesgos Hoy nos vamos a centrar en los dos primeros la evaluación y la gestión Lo primero, a la hora de evaluar del riesgo que vuelvo a decir que es un proceso independiente y es de ámbito científico lo que hay que hacer es identificar cuáles son los efectos adversos para la salud de los consumidores estamos hablando de alimentos derivados de su exposición a agentes patógenos Los agentes patógenos que nos podemos encontrar en los alimentos es decir, los peligros pueden ser de índole química, física o biológica como podría ser el caso que nos ocupa hoy el virus SARS-CoV-2 que sería un peligro biológico Además, primero hay que ver hay que caracterizarlo y hay que ver si está o no está su presencia en los alimentos pero con independencia de esta presencia cuáles son las consecuencias de esta infección en el caso de que nos infectemos por el virus SARS-CoV-2 Bueno, pues dentro de las consecuencias lo más grave es la letalidad es decir, la causa de muerte y la probabilidad que tengamos Una vez identificado el peligro este virus conocidas las consecuencias que lógicamente tampoco son iguales para todos los grupos de población pero sí que se van conociendo más cosas hay que valorar el riesgo y aquí entra el grado de exposición el grado de exposición va a depender de la cantidad es decir, de la carga del virus que podamos tener en contacto con los alimentos el tiempo de permanencia y la frecuencia con la que estemos expuestos a ese agente patógeno en este caso este virus de manera que el riesgo de contaminación por el virus SARS-CoV-2 no es únicamente dependiente del peligro que lo es sino más que nada de la exposición de manera que si controlamos esta exposición pues podemos disminuir el riesgo para identificar el peligro tenemos que saber cuál es el origen la caracterización de ese virus ya lo hemos visto en la primera parte de esta masterclass el profesor César Manbela nos ha explicado el origen una zoonosis nos ha explicado también la estructura molecular la vía de replicación ¿por qué la posible asociación con los alimentos? bueno pues porque estos primeros casos que se dieron en la ciudad china de Wuhan estaban asociados a los mercados húmedos estos mercados en estos mercados se produce la venta de animales vivos que son sacrificados in situ y destinados a consumo humano la coincidencia es que en muchos de estos mercados húmedos las medidas de higiene y de salud y de salud y de salud básicas no se mantienen es por ello que aquí tenemos la primera medida de gestión el pasado 21 de mayo las autoridades de Wuhan han decidido prohibir la caza consumo y venta de animales salvajes por un tiempo de 5 años para mí particularmente este tiempo me parece muy corto porque una actividad que se suspende durante 5 años muchas veces se abre la vía de que se pueda seguir manteniendo a baja escala en condiciones ilegítimas un tiempo de prohibición más largo pues habría dado un mayor nivel de seguridad pero bueno esto como siempre puede ser espero que revisar bien ya tenemos identificado el virus sus características hemos visto parte de la de la transmisión la transmisión aérea persona a persona el profesor Nombela nos ha hablado también de la posible de la presencia que se está detectando del virus en heces con lo cual tendríamos pues si no mantenemos unas buenas normas de higiene una posibilidad de contaminación fecal oral pero lógicamente va a haber una contaminación de aguas residuales este es un tema muy novedoso en el que está empezando a generar ahora bibliografía científica pero es algo muy importante por la gráfica que nos ha mostrado el profesor Nombela de cómo esa presencia del virus en aguas residuales se corresponde la gráfica perfectamente con un aumento de número de casos de la enfermedad si hablamos de aguas residuales nos podríamos plantear qué pasa con el agua de bebida bueno tengo que decir que no este virus no está presente en la red de agua potable porque está por definición este agua ha sufrido un proceso de potabilización y de desinfección en el que posteriormente hay que pasar unos controles y se ve que no hay ningún patógeno para el ser humano de igual manera las aguas minerales naturales y las aguas de manantial envasadas para consumo humano que no sufren esos procesos de esos tratamientos esa potabilización se envasan sí que tienen previo a su comercialización que pasar un control de calidad y lo más importante que tienen que garantizarse la seguridad microbiológica pero tengo que decirles que ayer en el Consejo de Ministros se aprobó la estrategia española de economía circular en esta estrategia de los distintos objetivos uno de ellos es mejorar en un 10% la eficiencia en el uso del agua esto es algo realmente muy importante el mensaje que se va a trasladar y las medidas de gestión que desarrollará el gobierno van encaminadas a potenciar el consumo de agua no envasada y para ello van a fomentar el uso de fuentes de agua potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria en espacios públicos y también van a articular medidas para que en los establecimientos del sector de hostelería y restauración se ofrezca agua no envasada de manera gratuita siempre que el ayuntamiento o la empresa que lo suministre garantice que es apta para el consumo humano y que por lo tanto presenta las condiciones sanitarias exigibles con esto lo que hago es poner en alerta a que estas aguas se pueden consumir siempre que hayan pasado los controles siempre que sean realmente agua potable bien en fuentes públicas o bien suministradas en lugares que lo garanticen y alertar al no consumo de agua si no se sabe que realmente es agua potable bueno como medidas de gestión del riesgo una vez pasada la parte científica decía la gestión del riesgo son medidas políticas en control en Europa el control de calidad en la neuro europea está bajo el reglamento que he mencionado anteriormente el 178 del 2002 y abarca toda la cadena alimentaria desde el sector primario producción transformación comercialización venta distribución absolutamente todos los eslabones y todas las incidencias se recogen en lo que se conoce como el RAF que es el sistema rápido de alertas alimentarias de la comisión europea que cada año emite un informe y es cierto que el mayor número de notificaciones es por microorganismos patógenos es decir por presencia de microorganismos patógenos en los alimentos nos podríamos preguntar qué es lo que ocurre entonces con el microorganismo objeto de de esta preocupación en estos momentos bueno pues en marzo el 9 de marzo del 2020 la autoridad europea de seguridad alimentaria publicó esta nota en la que indicaba que en la actualidad no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente o vía de transmisión probable del virus en cualquier caso es importantísimo evitar la presencia del virus en la cadena alimentaria aunque simplemente sea por contacto es por ello que desde la producción transformación comercialización y consumo se han tomado medidas se han reforzado en todos los puntos las medidas de higiene ha habido en algunos casos también reorganización de procesos a todos los niveles como decía en cualquier caso la gestión de riesgo en la industria alimentaria en este caso el virus SARS-CoV-2 sería un patógeno más se realiza mediante lo que se denomina el APPCC que es el análisis de peligros y puntos de control críticos es decir se estudia qué posibles peligros en una cadena de transformación para un alimento concreto qué posibles peligros pueden aparecer tanto químicos físicos como microbiológicos en qué punto del proceso de transformación puede aparecer ese peligro cuáles son las medidas de control que hay que utilizar y también qué medidas de corrección para tanto evitarlo como detectarlo en el caso que ocurra esto es una práctica habitual en la industria alimentaria y ahora pues con este virus es uno más un patógeno más a tener en cuenta además de esta normativa en la Unión Europea hay otras normas de carácter internacional que afectan también a la distribución y facilitan la comercialización internacional de alimentos como son las normas de la entidad británica el BRC o las normas internacionales IFS o ISO ¿qué medidas especiales se están tomando en la industria alimentaria? bueno pues el teletrabajo que es tan ha sido recomendado para toda la población no es posible en todos los puestos de trabajo de la industria alimentaria en algunos se está manteniendo pero en otros se requiere presencialidad en esos casos pues los trabajadores se somete a controles de temperatura se establecen turnos se escalonan las horas de entrada y salida se procura una distancia social se hace un uso más intensivo de los EPIs que sean necesarios pero decir que estos sistemas de protección en la industria alimentaria son habituales no solo mascarillas o guantes son también gorros son también calzas son zapatos especiales son trajes especiales o sea eso ocurre de manera habitual ahora con más preocupación pero es una práctica habitual en la industria alimentaria y se incide aún más en la limpieza y desinfección de superficies en este sentido hay distintas recomendaciones como las de la Organización Mundial de la Salud para la limpieza y desinfección tanto de superficies personal o productos y esto la utilización de un producto u otro va a depender de la superficie y del tiempo estimado de supervivencia que puede ir desde las 4 horas hasta las 72 horas existen muchísimos virucidas autorizados en España y va a depender del material en contacto o de superficie de trabajo que queramos limpiar podamos seleccionar o bien a nivel doméstico o bien a nivel industrial la utilización de uno o de otros estos virucidos además se han actualizado ahora en abril de 2020 con motivo también de que sean efectivos frente al SARS-CoV-2 continuando con la gestión del riesgo hemos visto cómo lo afronta la industria alimentaria para saber que esa industria alimentaria o la distribución está haciendo las cosas de forma correcta existe el plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria en las actuaciones que se están llevando a cabo más específicas son el control en las centrales ortofrutícolas las lonjas de pescado los mataderos la distribución de alimentos grandes superficies y supermercados los establecimientos de comida preparada porque si bien el canal Horeca estaba cerrado hay ciertos establecimientos que se han dedicado al reparto de comida a domicilio y estos también requerían control y ahora una vez que pasamos a la fase 1 y siguientes pues el control en la apertura de restaurantes y cafeterías hemos visto en algunas noticias la presencia o se ha cuestionado la presencia del virus en distintos mataderos de distintas localizaciones geográficas en Estados Unidos Alemania etcétera decir que esta situación no es debido a una contaminación del producto alimenticio en este caso la carne esto es debido a que esta actividad que es considerada actividad esencial y se ha mantenido durante todo el estado de alarma hay que mantener como ven en esta fotografía pues unas medidas de control de distancia de mamparas muy adecuada pero que en algunos casos si estas condiciones higiénicas no se dan ¿qué es lo que ocurre? pues lo que ocurre es que hay una gran densidad de personal en algunos casos no se respetan los turnos de trabajo y muy importante en algunos casos estos trabajadores son poblaciones inmigrantes que comparten también residencia habitual de manera que esa convivencia intensiva tanto en lugar de residencia como en el lugar de trabajo ha hecho que sea más fácil esta contaminación y esta transmisión del virus pero vuelvo a decir que es a nivel de persona a persona y no afecta de momento por lo que sabemos al producto alimenticio que es la carne y derivados cárnicos decía al principio de mi charla que si bien la gestión del riesgo entraría hay una parte que es una parte política que hay que establecer medidas de gestión considero que todos como consumidores tenemos también nuestra parte de responsabilidad y es porque si bien nos están diciendo que los alimentos no es la vía de transmisión importante la agencia francesa de seguridad alimentaria si establece que los alimentos podrían provocar una contaminación indirecta al tocarlos es por ello que es más importante mantener un adecuado higiene mantener un lavado de manos no manipular alimentos esto me estoy refiriendo en la compra no manipular alimentos distintos de los que vayamos a comprar es decir llevar una compra planificada mirar en el lineal observar y decidir qué es lo que vamos a adquirir y cuando lo sepamos lo cogemos y lo llevamos al carrito de la compra lo que queramos también es muy importante el uso de guantes desechables en la zona de frutas y hortalizas del supermercado porque en estos productos hortofrutícalos muchas veces son de consumo directo es decir que no se van a no vamos a aplicar un tratamiento térmico que destruiría el virus pero al ser de consumo directo la higiene debe ser aún más adecuada distintas instituciones como es la agencia española de seguridad alimentaria el ministerio de sanidad o recientemente la asociación médica americana han publicado distintas recomendaciones para los consumidores de manera gráfica todos ellos son coincidentes en los elementos básicos de las medidas de protección de los elementos de protección individual para evitar ese contagio por la dispersión de esa nube de microorganismos asociado a las partículas también por las manos el uso de guantes etcétera rapidez en la compra y demás instrucciones son todos muy coincidentes ¿qué podemos hacer a nivel doméstico? a nivel doméstico lo primero que debemos hacer es desechar el embalaje exterior en el que hemos adquirido ese alimento en el caso de que se vaya a consumir el alimento crudo lavarlo bien lavar sistemáticamente esas frutas y hortalizas con agua limpia tener cuidado en la no contaminación a través de los utensilios de cocina especialmente evitar pues la contaminación cruzada lavarlos bien cada vez que los utilicemos para un ingrediente alimentario distinto respetar los tiempos de cocinado tiempo y temperatura es crítico lavarnos bien las manos con agua y jabón antes de empezar a procesar los alimentos y con posterioridad y limpiar bien todas las superficies de la cocina y el lugar de nuestro almacenamiento de los alimentos que es el frigorífico bueno pues para terminar este aspecto de inocuidad yo considero que minimizar el impacto de la enfermedad COVID-19 en la seguridad alimentaria es tarea de todos conocemos el peligro de la exposición al virus SARS-CoV-2 conocemos la letalidad de manera que si nosotros minimizamos esta exposición estamos minimizando el riesgo voy a abordar ahora el otro elemento de la seguridad alimentaria que es la disponibilidad y lo abordo porque aquí nos podríamos encontrar la no disponibilidad nos llevaría al desarrollo de riesgos nutricionales hay que decir que esta pandemia está teniendo un impacto global pero con distinta incidencia distinta incidencia tanto en grupos de población ya hemos visto los grupos de edad más avanzada también hombres determinadas patologías son poblaciones más vulnerables para cursar esta enfermedad pero también tenemos que ver desde el punto de vista de disponibilidad que las poblaciones con menos recursos sanitarios y económicos son más vulnerables y en este caso se puede ver comprometida la accesibilidad es decir nos podemos encontrar con suficientes alimentos alimentos disponibles pero no tener los recursos económicos para poder adquirirlos con lo cual pues aquí tenemos una problemática nutricional importante les recomiendo que visualicen la entrevista que se publicó esta semana en el periódico El Digital que entrevista que dio Máximo Torero el economista jefe de desarrollo económico y social de la FAO en el que aborda cuál es el impacto de la globalización en la cadena de suministros y cómo amenaza la seguridad alimentaria en todo el mundo En España no hemos notado este impacto porque el sector primario si bien en la situación previa a la declaración de la pandemia era un sector que planteaba problemas estaba planteando ciertas reivindicaciones desde el momento que se declaró el estado de alerta hemos tenido suministro de alimentos todos los trabajadores volvieron al campo las granjas los cultivos han estado al máximo de rendimiento han estado proporcionando materias primas a la industria alimentaria la industria alimentaria también aunque ha modificado sus procesos ha seguido trabajando ha dado productos terminados que han sido transportados por todos los elementos de logística la distribución alimentaria también ha dado un gran servicio puntualmente hemos podido tener algún día que algún producto no ha estado disponible pero enseguida ha habido una reposición no es el caso de otros lugares del mundo incluso en Estados Unidos y zonas pues con grandes recursos económicos como puede ser California sí que han tenido problemas de desabastecimiento nosotros no ha sido el caso el sector más dañado ha sido el canal Horeca hostelería restauración y cafeterías que vieron cerrados sus negocios sin embargo algunos pues pudieron mantuvieron la su asistencia pues tanto a organismos oficiales residencias de ancianos o para lo que he mencionado anteriormente comidas para envío a domicilio todos ellos han donado han colaborado y es muy importante y hay que agradecerlo y hay que resaltarlo la existencia de los bancos de alimentos y de muchísimas iniciativas públicas y privadas que están proporcionando alimentos pero especialmente ahora una vez que la crisis sanitaria está remitiendo nos encontramos que la crisis económica se está poniendo en evidencia y esta foto tristemente es de aquí es de España es de nuestro país viendo como las colas para obtener alimentos es decir que esos nos encontramos con parte de la población con esa dificultad a los alimentos esa accesibilidad y eso es algo realmente preocupante se estima incluso que el número de personas en riesgo de hambruna una vez que pase esta pandemia de COVID-19 puede ser incluso el doble de lo que era antes de la pandemia hay países en los que ya estamos en la fase final en la gráfica en verde o en azul pero hay otros muchos en los que esta problemática está empezando con lo cual no debemos relajar nuestros esfuerzos de ningún tipo hay que decir también que esta disponibilidad de la que hemos disfrutado de alimentos es debido a que durante la cosecha 2019 2020 hubo una gran rentabilidad es decir fueron muy productivos los cultivos básicos maíz trigo y arroz eso hizo pues que la industria también tuviera materias primas y hemos disfrutado de muchos alimentos ¿qué ha ocurrido durante la pandemia? pues ya el escenario empieza a cambiar porque las restricciones al movimiento de mercancías implica que aumenta el coste tanto de las importaciones como de las exportaciones fundamentalmente por las restricciones en el transporte aéreo hay muchos países que han tenido y todavía tienen sus fronteras cerradas eso hace que de aquellos productos de los que dependía la importación no puedan recibirlos y aquellos cuyo producto interior bruto depende de la exportación pues tampoco lo hayan podido hacer esto nos afecta a todos y entonces nos encontramos dos escenarios aquellos en los que se han suspendido las importaciones y otros países que lo que han hecho es al revés sobreabastecerse por previsión de lo que pueda ocurrir mi preocupación es más la problemática de qué va a pasar en el 2021 porque para tener alimentos en el 2021 deben plantarse las cosechas deben cuidarse las granjas deben mantenerse todo el sistema productivo con lo cual ahora es el momento de reflexionar de saber cómo ha respondido el sector primario y ver qué medidas deben adoptarse para que este sector primario nos dé garantía de tener nuevamente alimentos junto luego con la transformación industrial en el 2021 bueno pues después de toda esta problemática las dos últimas partes de mi charla quiero cambiar un poco el tono y cambio incluso el color y lo pasó a verde vamos a hablar un poco más en positivo del futuro de la era post-COVID-19 qué podemos hacer para tener esa cantidad de alimentos y que además esos alimentos sean seguros bueno pues siguiendo con el trabajo que les mencionaba anteriormente se habla de la sostenibilidad pero no sostenibilidad como una palabra vacía si ponemos sostenibilidad alimentaria en Google nos salen más de 75 millones de entradas mientras que si ponemos inocuidad alimentaria salen 8 millones de entradas quiere decir que de sostenibilidad se habla mucho pero yo no sé si se hace tanto qué es lo que tenemos que cuidar pues evidentemente tenemos que cuidar el desperdicio alimentario hemos dicho que la evaluación de riesgo es científica tiene que haber un intercambio de conocimientos hay que habilitar la toma de decisiones basada en hechos en datos concretos y fortalecer las redes de seguridad social fijaros que dejo aquí la parte de reconocer el derecho a la alimentación no tendría por qué decirlo porque es un derecho que está reconocido en la declaración de derechos de Naciones Unidas y nosotros en España lo tenemos recogido en la constitución española pero nos encontramos que ahora muchas personas no tienen el acceso a esos alimentos es por ello que debemos procurar las vías de que lo tengan pero no ya darles los alimentos sino que esa economía pues pueda reflotar y que sean ellos y que seamos todos los que tengamos pues esa capacidad adquisitiva para cubrir todas nuestras necesidades básicas y la última parte también en futuro porque además es la que más me gusta que es a la que me dedico es el papel importante que tienen los nutrientes y los compuestos bioactivos que están presentes en los alimentos de forma general y muy particularmente los alimentos de origen vegetal también en la salud de forma general y en el mantenimiento del sistema inmune este es un trabajo muy interesante que ha surgido justo aquí durante el tiempo que estábamos de la pandemia en abril publicado que nos pone de relevancia las vitaminas algunos elementos traza vitaminas como la vitamina C y la vitamina D y este tipo de compuestos son también objeto de investigación en nuestro grupo de trabajo en la facultad de farmacia y esta es la publicación más reciente de la importancia de la alimentación y la influencia en el sistema inmune trabajo que he realizado con mi colaboradora la profesora María de Cortés Sánchez Mata para terminar también una apuesta de futuro y optimista mejorar nuestros hábitos dietéticos es algo nos hemos visto todos en casa seleccionando nuestros alimentos haciendo la compra por internet o por la vía que sea pero siendo nosotros los que seleccionáramos qué queríamos comprar y una vez que teníamos las cosas en casa los distintos alimentos qué recetas íbamos a elaborar pues en función de que hayamos estado solos o acompañados con familiares o con quien hayamos podido cursar este confinamiento pues hemos podido explorar nuevas recetas hemos podido compartir estos momentos de elaboración culinaria que creo que es muy positivo nos hemos dado cuenta de la importancia que es mantener unos hábitos dietéticos correctos y es algo que seguramente según vayamos cambiando las fases lo primero que haremos será intentar quedar para tomar un café comer cenar vernos con nuestros familiares y amigos y muy probablemente en torno a una mesa espero que estas enseñanzas que hemos tenido bien compartidas o bien incluso algunos viendo distintos tutoriales a través de internet y nos hemos interesado nuevamente por los alimentos y hemos mejorado nuestros hábitos pues los sigamos manteniendo termino ahora sí con el cartel del día mundial de la inocuidad de los alimentos que se va a celebrar pasado mañana el día 7 de junio que tiene como lema un asunto de todos aunque a mí me gusta más terminar con que no solo la inocuidad sino que la seguridad alimentaria en su acepción más completa y la salud es cuestión de todos muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas Hay varias preguntas los asistentes han estado presentes todos todo el tiempo voy a ir enunciando y haremos algunos comentarios entre los dos si te parece Montaña La primera pregunta es de Francisco Muguinga que dice que querría saber si en estos momentos hay medidas de seguridad global para la seguridad global en relación con la inocuidad de los alimentos que afecten a Europa y al mundo si hay algo recomendaciones suficientemente globales como para pensar que se tienen en cuenta en todos lados Bueno pues en ese sentido claro ese es el papel que tiene la Organización Mundial para la Salud que vela por aquellas cuestiones que son importantes son críticas para todos los países incluso en aquellos que no disponen como nosotros tanto en España como en Europa de agencias específicas sobre seguridad alimentaria sí que tengan tanto las industrias como el sector productivo como la distribución la comercialización normas que garanticen la inocuidad de los alimentos eso existe Muy bien Pregunta Danilo Barros ¿Qué tipo de aguas residuales pueden afectar a los seres humanos en el contagio de este virus que produce la COVID-19? Bueno pues esas aguas residuales pueden ser filtradas y pueden van a llegar muy probablemente pueden llegar a un manantial pueden llegar a un río pueden llegar a una zona de cultivo entonces pues hay que tener cuidado de dónde vamos a beber agua que sean lugares en los que se nos garantice que ese agua si es una fuente que es un agua potable ahora no es nada recomendable beber agua de un caño que aparezca de un río directamente que nosotros consideremos que es un manantial y es puro no es recomendable si es un agua de manantial envasada sí porque ha pasado un control microbiológico pero si no de forma libre no es recomendable y en cualquier caso tengo que decir respecto a la pregunta anterior que aunque se hable de medidas de seguridad global el riesgo cero no existe en ningún ámbito de la vida y en seguridad alimentaria tampoco no hay ninguna medida global que nos garantice que no hay ningún problema en ninguna parte del mundo y en ningún tipo de industria es por ello que hay que controlar los procesos y controlar los peligros en relación con lo de las aguas residuales que iba a la pregunta si querría añadir una cosa que desde que surge este virus apenas son 6-7 meses como hemos dicho por tanto nos queda todavía mucho por aprender a pesar de que se publican semanalmente 2.500 trabajos de investigación original que ya es decir todo relacionado con el virus su patogénesis su diagnóstico su transmisión etcétera etcétera pero a pesar de todo esto pues todavía nos quedan cosas por saber hay virus típicamente transmitidos por alimentos si está el de la polio por ejemplo está la hepatitis A sin embargo no parece que en este caso eso sea el problema si es problema la intensísima transmisión respiratoria y si es problema que a través de la transmisión respiratoria puede llegar a objetos y también desde ahí ser transmitido ser movilizado el virus por tanto ¿qué pasa con esas aguas residuales que vemos que están desde luego muy cargadas cuando el virus ha producido contagios importantes en las comunidades afectadas que que pueden ser de todo tipo pues realmente es obvio que aguas residuales muy cargadas del virus no tenemos ninguna garantía de que no lo transmitan lo que sí es fundamental es como has dicho evitar que cuando haya riesgo de contaminación por aguas residuales evitar tener ese contacto con esas aguas para no contaminarse con el virus paso a la pregunta de Senen Sevilla ¿qué papel considera que tienen que jugar las empresas de producción de desinfectantes? Bueno pues las empresas de papel de producción de desinfectantes en este caso lo que tienen que hacer es ensayos para ver si sus productos desinfectantes son efectivos en la limpieza de superficies para este virus en concreto no todos los productos desinfectantes son efectivos frente a todos los agentes patógenos habrá que hacer ensayos específicos de si son si son capaces de destruir este virus yo creo que esta pregunta surge también de la preocupación que ha existido en un determinado momento aquí en España en el momento más agudo por esa demanda tan intensa de desinfectantes y de productos que permitieran prevenir el contagio ha habido momentos también de desabastecimiento hasta de simplemente de alcohol también ha habido una cierta capacidad de adaptación para redoblar su producción incrementarla hasta los niveles necesarios y en estos momentos me parece que no hay problema de desabastecimiento en España la cosa es que lo que pueda suceder en otros en otros lugares pregunta Mónica García tengo una duda sobre si en un laboratorio de industria alimentaria se están tomando medidas específicas y si se sabe de algún desinfectante que se que se esté utilizando para limpiar las superficies y utensilios de trabajo bisturí pinzas etcétera bueno lógicamente claro que se están tomando las mismas medidas que en cualquier otro lugar que van para evitar la contaminación persona a persona que es la vía de contaminación principal entonces en los laboratorios pues el número de personas en función de la superficie de ese laboratorio el número de personas que puedan trabajar la limpieza de todos los elementos de trabajo en el laboratorio de control de calidad lógicamente las protecciones personales también o sea que eso al igual que en todos los departamentos de esa industria el laboratorio de control de calidad tiene que tener esas mismas medidas de control y en cuanto a que si cuál es el mejor producto para tratar las superficies en el documento que he mostrado como les he dicho hay 45 páginas de productos diferentes quiere decir esto que en cada industria tiene que ver cuáles son sus superficies el tipo de material que tienen más frecuentemente que tienen que limpiar y seleccionar el producto más adecuado no hay un producto universal es el más adecuado para cada una de ellos Sí, yo añadiría que se trata de un virus de una resistencia intermedia hay virus mucho más resistentes y hay otros mucho más sensibles eso significa que la mayor parte de los antisépticos y demás pueden asegurar una destrucción del virus adecuada no es lo mismo desde luego tratar una superficie por si hay algún rastro que tratar una superficie que realmente estemos convencidos de que ha sufrido una notable contaminación Una pregunta de Juan David Sotomonte que ya nos lleva a reflexiones más filosóficas pero que han tenido lugar a lo largo de la historia pregunta si se podría dar la teoría Malthusiana la cual propone que en algún momento el crecimiento poblacional supere la capacidad de producción de alimentos en esta época de pandemia Bueno, yo creo que los datos demuestran que tenemos alimentos suficientes a veces mal distribuidos y que evidentemente es cierto que hay poblaciones en las que la cantidad de alimentos no es suficiente y lo que hay que hacer es que esas poblaciones sean capaces de cultivar de producir de manejar estos alimentos lo que sí que está claro es que la superficie cultivable por ejemplo es limitada y lo que hay que cuidar es que esa calidad de esa superficie cultivable y tener la rentabilidad de los cultivos yo creo que hay que cuidar la redistribución de riquezas hay que cuidar la formación de esas zonas en las que no hay disponibilidad de alimentos pero podrían tener podrían tener Muy bien Álvaro Graguera que debió ser un antiguo alumno de nuestra facultad porque dice que le agrada escuchar a profesores de su época te dirige una pregunta directamente a ti comparte contigo que la carga viral es fundamental a la hora de establecer una relación con la probabilidad de infectarse más aún cuando los datos ser epidemiológicos indican que el virus no tiene esa contagiosidad tan brutal de la que se había hablado en el hospital estamos viendo que a mayor gravedad clínica mayor carga viral y esta es la mayoría de los casos es adquirida por contactos múltiples con el virus ¿cómo controlaría la carga viral alimentaria? ¿por muestreo selectivo de alimentos en ganas de superficies en lugar de manufactura o si eres partidaria de desinfección de toda la compra? A ver son puntos diferentes bueno pues me alegro que ahora miraré el apellido ahora me alegro que nos volvamos a encontrar por esta por esta vía Álvaro Graguera que debe trabajar en un hospital debe ser un antiguo puede ser Gragera bueno buenas Álvaro a ver lógicamente la carga vírica es importante la cantidad de partículas víricas en la superficie va a condicionar el riesgo y la gravedad pero también la exposición porque aunque haya poca carga vírica si nosotros nos exponemos muy frecuentemente a esa poca carga vírica al final el grado de exposición es muy alto con lo cual el riesgo de contagio también es muy alto han mencionado tres elementos distintos uno la producción de alimentos ahí ya lo he dicho está el sistema de APPCC está el sistema de autocontrol o sea la industria lo tiene ahora mismo ya incorporado como un elemento de control más a vigilar a identificar cuáles pueden ser los puntos críticos donde haya posibilidad de presencia del virus eso a nivel industrial a nivel de la distribución soy partidaria de la limpieza la limpieza absoluta de lo que son los lineales de los supermercados los pisos todo y hemos visto limitar también el número de personas que pueden estar al mismo tiempo haciendo la compra eso es muy importante porque volvemos a repetir que la la peor contaminación o la vía de contaminación más importante es persona a persona entonces que se mantengan las medidas higiénicas de control y de distancia y luego respecto a la a la compra de alimentos hemos visto que el virus no está presente durante mucho tiempo en determinadas superficies quiere decir esto que si nosotros los alimentos desde que están colocados en el lineal y se han colocado de una manera segura y limpia no ha tenido por qué haber una transmisión y nosotros si hacemos esa compra segura es decir cogemos únicamente el alimento que vamos a adquirir pues tampoco contaminamos el resto de los alimentos una vez en casa si desechamos los envases y lavamos los productos frescos pues ahí estamos también minimizando esta exposición Edwin Omar Rivera pregunta ¿cuáles serían las recomendaciones previas al consumo cuando los alimentos no son cocinados por calor? ¿se deben lavar? La limpieza pero limpieza limpieza con agua limpieza con agua limpieza con agua bien pero esto debemos esto es una norma de higiene que debemos hacer siempre por eso yo decía que estos hábitos este cambio de hábitos que hemos adquirido que hemos que me gustaría que los consolidáramos porque esta limpieza de los productos que vamos a consumir frescos debería ser una práctica habitual constante en esta situación problemática pero siempre Alfonso Navarro y Agustina Sánchez Díaz dan las gracias por ambas presentaciones Jessica Ninel Gutiérrez pregunta si todas las industrias alimentarias han de contemplar al COVID-19 en su sistema de autocontrol claro ahora mismo todas las industrias en el sistema de control y en el sistema de autocontrol y luego tal pues tienen que tienen que poner todo de su mano para evitar la presencia de este virus es algo que tiene que hacerse y de hecho ahora pues las distintas entidades certificadoras pues están se están empezando a desarrollar sistemas que puedan certificar esto es nuevo no hay nada todavía establecido pero se están empezando a desarrollar protocolos que puedan permitir la certificación de que estas medidas se están haciendo pero es que los tienen que hacer yo creo que una industria una empresa sea del tipo que sea industria alimentaria restauración colectiva lo que sea es el primer interesado en que sus productos sean seguros Hay una pregunta sobre si sería necesario un tratamiento terciario en las estaciones depuradoras del caso de pandemia el autor de esta pregunta supongo que te suena se llama Miguel Ángel Casermeiro Bueno pues por lo que yo sé hasta el momento con el proceso de potabilización y de desinfección no hay presencia de COVID en las aguas que denominamos potables porque han han pasado esos procesos es decir que hasta donde yo sé no sería necesario ese ese tercer tratamiento pero desde luego dado que hemos visto esa presencia en aguas residuales es algo que hay que vigilar porque es muy importante sería muy problemático Sí, yo creo que que los tratamientos habituales funcionan para este virus no añade nada se tienen que efectuar y efectuar bien Eso es Tenemos una pregunta desde el Perú ¿Cómo? Desde el Perú Sí, sí Quisiera saber cómo están manejando los servicios de hotelería ya que se me ha escapado Un segundito por favor Sí, sí Es que esta pregunta que vino desde el Perú debería formularla ¿Es recomendable ingerir remedios caseros para la prevención del COVID? Contesto yo No hay ningún remedio casero que nos prevenga que evite el contagio del COVID Podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para tener un estatus de salud más fuerte nuestro sistema inmunitario esté más fuerte para que en el caso de que seamos infectados pues esa enfermedad curse menos más levemente o nos recuperemos pero no va a haber ningún remedio que nos va a evitar la contaminación Muy bien nos quedan dos o tres no sé si podemos tomar tienes dos minutos más montaña supongo Sí, claro Si existe métodos de detección del virus en las superficies de industrias alimentarias los métodos serían los mismos Los mismos Lo que pasa es que en las superficies pues lo lógico es aplicar un desinfectante si hay alguna sospecha y no dedicarse a detectar el virus pero si queremos investigar si se ha comentado el procedimiento de PCR permite detectar por supuesto el virus en cualquier material en el que esté presente César me parece que la pregunta de Perú iba relacionada con la hostelería ¿no? A ver ¿qué se había cambiado? No es que Es que igual me la Ah sí es que era otra también de Perú ¿Cómo están manejando los servicios de hotelería? Ya se han restaurado y ¿qué medidas se están tomando? Se refiere a España los servicios supongo de hotel restaurante cafetería Sí Bueno pues los que van abriendo poco a poco con las mismas medidas de control que para todas las actividades de distancias de personas de mantenimiento de una higiene absoluta de reducción de espacios pero la principal más indiferente que hay es que dentro de los hoteles el servicio de comidas tipo buffet es el que de momento no se va a a a incorporar pero no porque sea un riesgo por los alimentos sino para evitar precisamente que estén personas juntas o sea volvemos a incidir el riesgo es la contaminación persona a persona entonces no es por el tipo de servicio de los alimentos sino para evitar que estemos todos en un buffet en una línea y estemos muy cerca y nos podamos contagiar o contagiemos los alimentos si no tenemos unas normas higiénicas entonces pues claro hay que ajustarse pero se está abriendo ahora poco a poco iremos viendo bueno ya formulo solo la última aparte de felicitar por las exposiciones pregunta Beatriz Valero si China solo ha hecho una prohibición para cinco años si tenemos que estar preparados para otra zoonosis este tipo de mercados también existen en Pakistán India y parte de Sudamérica que cabe esperar yo desde el punto desde este lado de lo que es la historia natural del virus creo que se puede afirmar que evidentemente en los lugares donde está el abundante reservorio en los lugares donde se concentra grandes cantidades de población en los lugares donde se pueden vender incluso animales vivos y sacrificarlos directamente los riesgos son muy claros es evidente que China ya tiene medios suficientes como para permitirse prohibir esta práctica y desviar todo lo que es la distribución de alimentos por otros procedimientos pero en los lugares donde se siguen manteniendo prácticas de este estilo el riesgo está ahí lo que sí sucede es que la ciencia nos ha permitido conocer mucho más y incluso hacer un poco de vigilancia epidemiológica en muchos lugares en donde existe el riesgo porque los riesgos de pandemia siguen presentes incluso algunos desconocidos el número de virus de virus con potencial de afectar al ser humano que no se conocen todavía supera varios cientos de miles y hay un proyecto internacional muy intenso se llama el proyecto Viroma Humano despiar todos los genomas víricos cuyo avance nos seguirá dando algunas claves para evitar este problema pero el problema y la la posibilidad de que surjan nuevas pandemias están ahí y lo que hemos aprendido nos debe servir también para tratar de prevenirlo muchísimas gracias a todos por la participación y recuerdo también que rellenen la encuesta de calidad por favor así como que si alguien se ha quedado con alguna pregunta la pudiera remitir por correo electrónico y trataríamos de contestársela en el plazo más breve posible muchas gracias a todos y se levanta la sesión y se levanta Gracias.